Del Corazón, Yoscar Sarante Hola mi gente, les habla Yoscar Sarante Y ahora quiero que sigan disfrutando de la música del símbolo El número uno, y yo dulce modelo Hablemos de amor, cuéntame de ti Dime que serás, solo para mí Deja desnudar, hasta ver tu piel Que te haré seguir, toda una mujer Si tienes miedo, elige un lugar donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Yoscar Tú me haces bien Con tu sonreír Juro que jamás He querido así Deja desnudar Deja desnudar Tu cuerpo mujer Que todo tu amor Que todo tu amor Lo quiero beber No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder No tengas miedo No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Hoy la vi manzar Y sin querer se apoderar Y sin querer se apoderaron De mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi manzar Hoy la vi manzar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus sueños Con sus sueños Y recordé todo lo triste Y lo malo que pasé contigo Que fue por ella Todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy Oye como dice ese mambo Que hay ropa Suena de fin Y se asegura Hola mi gente Soy Kiko Rodríguez Y quiero invitarte A que sigues escuchando Mi música con el símbolo El más duro Con amor Hoy la vi manzar Y me di cuenta Que jamás la olvidé Que todavía la quiero Que está en mi vida Y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Hoy Hoy la vi pasar Y sin querer Y sin querer se apoderaron De mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé Y recordé Todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo Lo llenó de estrellas Con su sueña Y recordé Que fue por ella Todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy Paso dos días Soñando Pensando Corazón De este amor Y de lo malo Que está la situación Porque te amo Y ni siquiera Puedo verte Dulce amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Hoy tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti Mujer Bueno Funk, funk Solo le pido al Señor Que se logre este amor Por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita Este amor se va a lograr Tu eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Hoy tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti Mi mujer El amor Es algo bello Pero solamente si la mujer que amas Te ama También No sé si me amas Pero puedo asegurar que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo de mi corazón En esta canción Por favor Mi muñequita Por favor Tú Quiéreme Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Hoy tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti Mujer Por favor Mami Que se logre Que se logre Este amor 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 Estás escuchando Al símbolo Te vas a marchar Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abraza mi amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Abrázame Abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay Bésame Que quiero En tu despedida En tu despedida Quiero en tu despedida Abrázame 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 Me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Es el beso que me incende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida Música Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad En donde nadie nos diga a quien tenemos que amar Liberemos a los corazones que echemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Nosotros estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Los perdidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra Los perdidos Los perdidos En silencio y escondidas En silencio y escondidas En silencio y escondidas Estabas escuchando Palabras necias que se escaparon de mis labios Hoy se devuelven haciendo blanco en mí Común de mente te hice daño Pero la verdad no quise hacerlo No, 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 no Te juro que amarte más ya no podría La vida mía La vida mía se me ha escapado y sé Sé que no vendrás más nunca Mi amor Mi amor Y si me parte el alma se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás Tus caricias Que cruel mi destino Siento que me muero Y mientras más me ignora Más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraste tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Que linda suena mi guitarra Voy a esperarte Toda la vida aunque sea absurdo Pensar que puedes Ahogar mi llanto, mi dolor Solo te pido que regreses Puedo demostrarte que he cambiado Solo te amo a ti No puedo negar No puedo negar que extraño Tu forma de ser Tu perfume, tu sonrisa Y tu desnudez Y esa forma tan perfecta De hacerme sentir Sé que soy el dueño del mundo Si te tengo a ti Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraste tu inocencia Si era lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Te llamo para decirte que Soy enamorado y no puedo Controlar mis ansias y mis ganas De besar tus labios y de verte Desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y cómo serás tú Haciendo el amor Cómo serás tú Besándome Cómo serás tú Desnudándote Me muerzo los labios Contemplándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso Cómo lo harás tú Y cómo serás tú Haciendo el amor Cómo serás tú Besándome Cómo serás tú Desnudándote Raulín Rodríguez Excitante Excitante ¿Quién eres tú? En el amor En el amor Me gusta el silencio Si en la cama Te lo demuestro Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y cómo serás tú Y cómo serás tú Haciendo el amor Cómo serás tú Besándome Besándome Cómo serás tú Desnudándote Estás escuchando Al símbolo Eres Lo que yo por tanto tiempo había buscado Del pasado olvidar todo lo malo Contigo a mi lado Siento el amor No eres simplemente novia o mujer Por la que pone sus besos en mi piel Eres también Mi amiga y mi amor Y solo tú Y nadie más Puede hacerme tan feliz En un instante O quizás por eso Dejarme en uno solo De tus besos Y sentir De verdad Eso que algunos dicen Que es hermoso Otros que es muy doloroso Y por él mucho un grado El amor Estás escuchando Al símbolo Símbolo Miro Adelante y pienso más en el futuro Sintiendo Sintiendo Que mi amor es tuyo Y tú eres mía Y lo serás Y tú No eres simplemente novia o mi mujer Por la que pone sus besos en mi piel Tú eres también Mi amiga y mi amor Solo tú Nadie más Puede hacerme tan feliz En un instante O quizás Preso dejarme uno solo De tus besos Sentir Y sentir De verdad Eso que algunos dicen Que es hermoso Otros que es muy doloroso Y por él mucho un grado El amor Sentimiento Sentimiento Torito Raqueme que no hay Sentimiento Una vez más Para mi república Dominicana Puerto Rico Sé que estás nerviosa Es tu primera vez Te tiembla todo el cuerpo Estás llena de ansiedad Fue mucho el esperar Y hoy por amor Tu cuerpo está sobre mí Comenzaré a besarte lentamente la piel Muy delicadamente Mis labios bajarán Sentirás corrientes Semejantes a las aguas de un río Llegará un escalofrío Mas no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo Mi barco anclará Oh Mi niña ya niña no será No, no, no Suéltate pelo Que vamos pa'l cielo Voy a regalarte Para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén De los cuerpos Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo Voy a regalarte Para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén De los cuerpos Y no hagas caso A la gente que comete Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto Responsablemente Para vos que se aman Para vos que se aman Para vos que se aman No creo que sea posible Ya va a ser mío lo que es imposible Quiero cometer estas irresistibles Que tienes miedo Se nota el visible Estamos juntos Es algo perfecto Te beso toda Y mi amor yo te inyecto Estás temblando Eso es lo cierto Que nos amamos los besos Yo lo siento Me quedará un escándalo frío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de tu cuerpo Mi barco anclará Oh, niña ya niña no será Oh, suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Déjate llevar por el vaivén de los cuerpos Y no hagas caso a la gente que comete que digan cosas malas No, 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 no Lo muestro en tu banco responsablemente Para dos que se aman Oh, para dos que se aman Oh, para dos que se aman Oh, para dos que se aman Mientenme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Ay, mami Es un muchacho, ¿eh? Y el patrón Alza jerarquía Dale, tito Ya no sé cómo saciar esta locura del deseo Si yo sola se he intentado mil maneras Pero nada sería como estar contigo Susurrándote al oído Y sentirte suspirar Nadie mal hará tu obra de arte Conservaría para siempre este secreto Aquí no existe compromiso, esto es aparte Pero cuando llegue el día Hágame sentir que vivo Mienteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Ay, 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 ay Cantándole Mienteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Disculpe si me ofenden mis palabras Cuando digo lo que siento Pero si es algo cierto No se lo debería ocultar Al cerrar la puerta Nadie se enterará de lo que pase Pero no olvides Pero no olvides la frase No se lo debería ocultar Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Tito Dígame, Mayime Esta vaina huele a romo Anthony Yo no sé qué ellos piensan Pero hoy se bebe ¡Qué rico! Me encanta esa vaina Nadie igualará tu obra de arte Conservaría para siempre ese secreto Aquí no existe compromiso Esto es aparte Pero cuando llegue el día Hágame sentir que vivo Miénteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Miénteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Tú sabes que este amor No es de hoy Hace tiempo que te amo Tú eres la musa de mi vida La estrella que más brilla Tú eres la luz Tú eres la luz de mis ojos Pero dime Si soy el hombre que tú amas Si es a mí a quien tú quieres Si soy el aire que respiras Si conmigo eres feliz Pero dime Pero dime Si me amas Como yo A ti Tú sabes que me muero Sin tus besos Nunca intentes Olvidarme Tú eres la luz de mi vida Tú eres el sol que me calienta Te hago morder la almohada Te hago morder la almohada Pero dime Si te vuelvo loca En la cama Yo soy el amor de mi vida Yo soy el amor de mi vida Yo soy el amor de mi vida Tú sabes que yo soy Tú perrito Y ando detrás De lo que quiero Tú sabes Que me muero Sin tus besos Nunca intentes Olvidarme Pero dime Pero dime Pero dime Si te gustan mis caricias Si te hago sentir mujer Dime si soy lo que esperabas Si te hago morder la almohada Pero dime Si te vuelvo loca En la cama No me digas Dile, dile Yo quiero, no quiero Escuchar Un sonco el fin Dile, dile Escuchar Un sonco el fin Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme De aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste Derrotar un desengaño Por un hombre Que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Si estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil A mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Creo que ya no se puede Porque el corazón No se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me pidas Perdóname Perdóname Porque el corazón No se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me pidas Perdóname Y así tan fácil No es Y así tan fácil No es Pa' que lo goce jibia Allá en Nueva York Y mi compadre mío Te daré mi olvido Decirlo es muy fácil Y para cumplirlo Me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele acertarlo Mi corazón te llama Que difícil es vivir Lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que de nuestro amor Brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tú los derrumbaste Y yo quedé atrapado En ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Que vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Ve busca un confidente Porque el corazón No se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me pidas perdóname Perdóname Porque el corazón No se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me pidas perdóname Y así tan fácil no es Y así tan fácil no es No me digas Dile, dile Yo quiero, yo quiero Escuchar, escuchar Un montón por el fide Dile, dile Llegó el indetenible El símbolo Del libro Quien te ve no pensará Que se disfraza A una serpiente peligrosa Tus caprichos y vanidad Me han llevado a la ruina Y la pobreza Mi padre dijo peligro Hijo mío Te vas a lamentar Todos decías lo mismo Que contigo Me iba a ir mi mal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Y no llegar a conocer Te enseñé de Roberto Cabal y Charly Me ensuciaste esa ropa Siendo un infiel Una mujer sería tan cruel Peligro Peligro Que se libren los hombres De tu camino Danger 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 Let's be aware This woman is dangerous Peligro 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 Pobrecito el que termine contigo Ale Yep The devil wears Prada I know cause he used my credit card Abram paso For the kings Y pensar que puse en ti Mi confianza, mis ahorros, mis anhelos Nadie merece morir Pero a tu funeral miran un perro Mi vieja dijo peligro Hijo mío, vas a fracasar Todos decían lo mismo Que contigo me iba a irme mal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Te enseñé de Roberto Cabal y Chanel Que le ensuciaste la ropa haciéndome infiel Pensé que una mujer sería tan cruel Peligro, peligro Que se libren los hombres de tu camino Danger, danger Danger But let's be aware This woman is dangerous Peligro, peligro Pobrecito el que termine contigo Y dicen que no hay mal que morir Que Diosito te mande un castigo Que te hagan lo mismo y me pidas perdón Así yo me río en tu cara Y celebro tu pena Por esa traición Sufre y llora Cáete en los mares intensos de la perdición Que delirios, martirios Te lleven por malos caminos Como sufrí yo Peligro, peligro Peligro, peligro Peligro, peligro Danger Peligro, peligro Peligro The hitmaker strikes again Que rico Danger Yo, que hasta ayer fui todo en tu vida Hoy, solo soy un pobre diablo que mendiga tu amor Estás escuchando a un símbolo Cuántas vueltas da la vida Si es que es vida Cuánto aguanta un corazón Cuando uno ya no encuentra la salida ¿Cuál es la solución? Yo, que hasta ayer era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo que mendiga Por un poco de amor Pero la vida suele cambiar No hay mar que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor A un buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte a ti A tu amor Te voy a demostrar Que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar Mi corazón Si no quiere aceptar Que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor De tu amor Música 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 Pero la vida suele cambiar, no hay mal que no tenga medicina En esa esquina voy a esperar, a un buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte a ti a tu amor, te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar mi corazón, si no quiere aceptar que se acabó Voy a estrangular mis penas hasta que no queden huellas de tu amor De tu amor De tu amor Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Música Te puse nerviosa, cuando por travieso, te toque tu pelo Música Era la primera vez, que me mirabas, todo fue tan tierno Nunca lo olvide, te dije mi nombre Música Música Me dijiste el tuyo, y después charlamos unas cuantas horas Música Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Música Cuáles son tus gustos, cuantos años tienes, y a que te dedicas Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo si, háblame de ti Música Cuéntame tus penas, o si alguna vez, alguien te ha lastimado Música Si tu corazón, por el momento es libre, o ya está ocupado Música Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado Música Y esa eres tu, háblame de ti Música Ojalá y me digas, que estás disponible, solo para mi Música Música Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo, y después charlamos unas cuantas horas Música Hubo conexión, desde el primer instante, te veías hermosa Música Música Eras como un ángel, y de puro gusto, yo te di una rosa, y te pregunté Música Cuáles son tus gustos, cuantos años tienes, y a que te dedica Música Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentras solita Música Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista Música La verdad yo si, háblame de ti Música Cuéntame tus penas, o si alguna vez, alguien te ha lastimado Música Si tu corazón, por el momento es libre, o ya esta ocupado Música Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado Música Y esa eres tú, háblame de ti Música Ojalá y me digas, que estas disponible, solo para mi Música Saluda el chaval de la bachata, les invito a que sigan ahí disfrutando De la mejor música que pone, mi amigo Joe Andy El símbolo, ese es mi hermano El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular Tras los platos El control bajo pechos El estratega El más imponente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo Cojollo El símbolo Gracias.